Bienvenidos. En este video hablaré del nuevo lote de cheques que se envió esta semana. También les contaré del alza de impuestos que Joe Biden planea realizar y sobre las últimas actualizaciones de los datos del COVID-19 en este país. No se lo pierda. Empezamos. El sexto lote de cheques de estímulo llegó esta semana. El IRS entregó pagos a otros 2 millones de estadounidenses. Hasta ahora, la agencia ha desembolsado alrededor de 161 millones de pagos con el valor aproximado de 379 mil millones en el lapso de unas 5 semanas. En esta última ronda, se destinó el pago de 700 mil dólares a personas que recién habían presentado sus declaraciones de impuestos en 2020. Con un valor de alrededor de 3 mil 400 millones, los cheques fueron enviados. Asimismo, otros 600 mil pagos se destinaron a los beneficiarios del seguro social y a los beneficiarios del ingreso de seguridad suplementarios, incluidos aquellos con domicilio en el extranjero. De la misma forma, el gobierno ha dicho a los estadounidenses que no reciben beneficios federales ni suelen presentar declaraciones de impuestos a presentar una este año para proporcionar al IRS su información de pago y recibir su efectivo de estímulo. En general, este sexto lote de desembolsos contiene alrededor de 900 mil pagos de depósitos directos con un valor total de 1.5 mil millones y casi 1.1 millones en pagos con cheques en papel con el valor total de casi 1.8 mil millones. Ahora, ¿debería preocuparse usted si aún no lo recibe? Bueno, en los comentarios muchos de ustedes me preguntan sobre qué deberían hacer si aún no les llega su tercer cheque. Por obvias razones, cada caso es diferente. Miles de pagos aún faltan por enviarse. Muchos también dicen, a mi vecino ya le llegó, a mi amigo ya le enviaron, pero como le decía desde un principio, el pago puede tardar para algunos. Pero el IRS está trabajando en despachar todos los pagos. No se desespere. Si usted hizo su declaración de impuestos, su pago llegará. Porque el IRS tendrá ya su información. Así que, amigas y amigos, suscríbase al canal. No deje de darle un me gusta y le agradezco por hacerlo. Pasando a otras noticias. El presidente Joe Biden buscará aumentar los impuestos a los inversionistas millonarios para financiar la educación y otras prioridades de gasto como parte del plan para reformar la economía de Estados Unidos. Aquí la idea es buscar un aumento en el impuesto sobre las ganancias de capital del 20% que es ahora a un 39.6% para los estadounidenses que ganen más de un millón de dólares, según varios medios. Esta propuesta cumplirá la promesa de campaña del presidente sobre el plan de exigir a los hogares más ricos de Estados Unidos que contribuyan con más porcentaje en sus ingresos. Hasta el momento, se espera que el presidente publique la propuesta formalmente durante la próxima semana. Para detallar esto, ayudará el gasto del próximo plan llamado Plan Familias Estadounidenses, como lo habíamos mencionado en el video anterior. Se espera que este tenga un alcance alrededor de un billón de dólares. En este plan se planea ayudar a los trabajadores estadounidenses a aprender nuevas habilidades, ampliar los subsidios para el cuidado infantil y hacer que la matrícula de los colegios comunitarios sea gratuita para todos. ¿Qué opina de este tema? ¿Cómo cree que se debería subir los impuestos? ¿Usted cree que se debería subir los impuestos para los ricos? Cuénteme en los comentarios. En otras noticias, las hospitalizaciones por el COVID-19 en Estados Unidos entre las personas de edad avanzada han caído un 80%, lo que demostraría que la campaña de vacunación está funcionando. Esta es una muy buena noticia. Ahora, la tarea principal se ha convertido en convencer a los jóvenes del país para que se vacunen. Esta gran disminución de casos graves entre las personas que tienen 65 años o más es tan sorprendente que la tasa de hospitalizaciones entre ese grupo altamente vacunado ha descendido hasta el nivel de la siguiente categoría más joven, las personas de 50 a 64 años. De acuerdo con las estadísticas del gobierno federal, las hospitalizaciones se han reducido en un 60% en general. Pero, la forma más drástica entre las personas mayores que han sido elegibles para las vacunas por más tiempo y han recibido con entusiasmo. Esta tendencia también muestra cómo los países con un buen plan de vacunación como Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, ya están volviendo a la normalidad. Mientras tanto, países como Brasil y la India, con un rezago en el plan de vacunación, cada vez empeoran más, ya que se ha visto un alto índice de muertes con un sistema médico totalmente ocupado. Asimismo, está pasando en nuestros países. Países pobres de Latinoamérica están trayendo más muertes. Sin embargo, la demanda de vacunas en Estados Unidos parece estar disminuyendo, pese a que las inyecciones ya están disponibles para todos los adultos. El promedio diario de dosis administrada pareció caer a mediados de abril de 3.2 millones a 2.9 millones. Amigas y amigos, esto es la noticia de hoy. Muchas gracias por seguir hasta el final de este video. Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta con sus amigos y familiares. Comparta en Facebook, comparta en WhatsApp. Todo se puede compartir. Muchas gracias. Hasta el próximo video.